Consigue tus sueños, hoy he querido jugar con mi niña interior, sin temor le he dado la libertad, le he comprado una muñeca, esa muñeca que de pequeña siempre quiso jugar con ella y yo no la dejaba de jugar. Pasó mi niñez, mi adolescencia, dedicado siempre a los demás. Para mí era más importante ayudar y trabajar que jugar, pero hoy mi niña interior quiere recuperar su niñez y yo me he olvidado de quién soy y juego con ella. Le he comprado esta muñeca, loca de emoción, la peina, la besa, la curruca en sus brazos. Siento su emoción dentro de mi corazón. Cuántos años perdido queriendo ser yo. Y hoy con esta muñeca me he dado cuenta que la muñeca siempre he sido yo.